Bueno Ruth y Edgar, siento mucho lo de su hija, ¿qué ha pasado? Llevaron a su hija dos veces al hospital de Fonlabrada, le diagnosticaron una gastritis aguda, le dieron el alta y bueno, finalmente acabó falleciendo. Cuéntenos cómo ocurrieron todos los actos. Pues es que la niña empezó a hacer caquitas así de un olor muy malo y muy líquidas el lunes por la noche y luego empezó a vomitar y ya no paró de vomitar toda la noche. Nada más amanecer el martes la llevamos al hospital, me la atendieron y me dijeron que era una gastritis aguda. Me mandaron a la casa con suero y es que la niña cuando llegué a la casa le di el suero y seguía vomitando. Seguía vomitando y otra vez acudí al centro, al hospital de Fonlabrada. Y otra vez me volvieron a decir lo mismo, pero la niña ya no estaba bien, todo el tiempo lloraba, lloraba, lloraba. Y seguía vomitando y ahí me volvieron a dar suero y la niña lo toleró en el hospital al suero, no vomitó. Y me dieron otra vez el alta y me mandaron a la casa, pero yo se lo comenté a la pediatra que la niña había vomitado mucho y que me diera algo para el vómito. Me dijo que no porque seguramente yo estaba exagerando que la niña no vomitaba como yo decía. Me dieron el alta otra vez y ya está, ya fui a la casa y la niña ya, nada más llegar a la casa volvió a vomitar. Y luego ya no quería ni tomar el suero ni nada, yo le metía suero con jeringuilla para que no se deshidratara. No durmió toda la noche, toda la noche estuvo, ya no lloraba porque estaba mal. Y al otro día ya no, ya no sé, Dios. No se preocupen, van a tomar medidas legales contra el hospital. Queremos denunciarlo por el hecho de que hay muchos casos que llegan de esta manera y por una simple vista o pensamiento de ellos que creen que los niños están bien, ni examinan, ni nada y tratándose de bebés que son bebés y son muy fáciles de que ocurra algo grave. Manden una noche, que es una noche entera, a la casa después de haber ido por la mañana una y por la tarde otra diciendo que sigue vomitando y sigue vomitando y esto no podía haber ocurrido. Seguramente si la dejaban internada estaría y no estaría, estaríamos con ella y no estaría pasando esto. Eso es lo que critico más que nada, es que no se quedara ingresada esa noche. Sí, además la niña, cuando la llevé por la mañana, la niña vomitó delante de los enfermeros o no sé quién era porque me dieron el suero para que le diera, vomitó, entré corriendo y les dije que vomitaba y nada más estaba hablando y volvió a vomitar mucho delante de ellos. La niña estaba mal, todos lo vieron. Y un bebé que tiene 11 meses, que precisamente la pediatra me dijo que por ser tan bebé no me puede dar nada para que vomite, pues entonces se lo ingresa. Yo no soy médico, no sé lo que... Si yo supiera lo que mi hija iba a tener, no iba a dejar que le pase esto. Dios, por eso la llevé al hospital. No le molesto más. Muchas gracias.